¡Ay, estrellitas! ¡Qué graciosas! Que Ani y Ona se han quedado dormidas Mirad las dos juntitas en el sofá Mientras veían una película de Peppa Pig Que tienen aquí un montón, ¿veis? Y cada día eligen una distinta Y se han quedado dormiditas Con sus peluches que son como Peppa Pig ¡Ay, qué monos! ¡Por favor! Bueno, no voy a hablar muy alto Que no quiero despertarlas Las voy a tapar y me voy a ir al supermercado Aprovechando que están durmiendo la siesta Luego cuando vuelva Nos vamos a ir al parque Que hay un montón de columpios nuevos A ver qué cesta me conviene más Para lo que tengo que comprar Yo creo que un carrito con ruedas ¡Ay, qué bonito este! Pues este mismo de color rosa, ¿eh? Es precioso A ver, ¿cuántas cositas hay? Papel higiénico, la bollería ¿Qué más? La sopa Voy a agarrar un poquito de ensalada A ver, voy a llevar este Y este Vale, verdurita rica A ver, brócoli también ¡Ay, detergente para lavar la ropa! También me hace falta Galletas con chocolate, ¿no? Arroz Arroz también Un poquito de pasta También me viene muy bien ¡Ay, esto qué rico! Para hacer sushi Una Dos Me voy a llevar dos cajitas Y de la cámara frigorífica Aquí están los helados Todas las cremas Los quesos ¡Qué rico! A ver, una pera Patata Lechuga Unos plátanos A ver, a ver, a ver ¿Qué más me hace falta? ¡Ay, un tomate! ¡Qué rico! Ajos El brócoli Bueno, brócoli Como ya tengo una caja Pues zanahoria Lo voy a ir pesando Plátanos Plátanos ¿Ve? Vale, esto ya está Y ahora esto Lo ponemos aquí en el peso Y apretamos este botón Vale, ya está Ya está La naranja Y le damos aquí A la naranja A ver El importe son 8,43 Le damos al OK Card Que pase la tarjeta Vale, vamos a pasar la tarjeta por aquí Así Ahora tengo que poner el PIN A ver el PIN Y le damos a OK A ver Ya nos ha salido el ticket Perfecto 8,43 Pues ya está Ali Hola ¿Qué? ¿Qué tal la siestecita? Ay, ay, ay Qué gusto Qué gusto dar las vacaciones del colegio Y dormir estas fiestas de 4 horas Súper bien, mamá Me alegro un montón, ¿no? Bueno, pues vamos a vestiros, ¿eh? Para ir al parque ¿El parque? ¿He ido al parque? Sí Y hay columpios nuevos Bien Vamos al parque Vamos al parque Venga, que voy a vestiros Pues este vestidito para ti, Ani Y este otro para ti, Ona ¿Qué os parece? Son muy bonitos Pero tenemos una gana de ir al parque 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 Vale Pues voy a vestiros Venga Nos damos mucha prisa No lo voy a vestiros ¡Suscríbete al canal! Pues os abrocho los cinturones que vienen al parque A ver, lo meto en el agujerito, ya está A ti también, Ona, que contentas que estáis, eh Vamos a abrochar los cinturones, súper importante Abrocharlos antes de empezar a marchar con el coche Ya sé que queréis los auriculares, que sin los auriculares no vais a ningún sitio, eh Que queréis escuchar música Sí, música, música, parque, columpios, que día más estupendo Ay, me encantan estos auriculares de gatita Son preciosos, Adi Sí, preciosísimos Ya casi estamos, habéis dejado los auriculares en el coche, ¿verdad? Sí, sí, para que no se nos pierdan Ay, ya lo veo, Ona, ya lo veo, es súper grande Ay, yo estoy de espalda, no lo veo Pues te va a encantar, hay un montón de cosas nuevas Ay, qué ganas, hay que ganas de subirme a todo Venga, que os desengancho a las dos, Ani Y ahora tú, Ona No te pongas nerviosa, eh Me encanta este columpio Es como una barca Es verdad, es como una barca Yupi, qué divertido Es súper, súper divertido Estamos en el parque, Ani Sí, estamos en el parque, Ona Qué bien Mirad este, qué chulo Es como un asiento de estos de los parques de atracciones Eh, qué original, yo no lo había visto nunca A ver Ay, me encanta Es como si nos subiéramos a la montaña rusa Es verdad, es como la montaña rusa Y ahora cuando nos bajemos de este, nos subimos al tobogán Sí, ya oprime A la de una, a la de dos y a la de tres Es mi favorito El tobogán es mi favorito Allá voy También es mi favorito Me gusta muchísimo Ay, este también es muy divertido Me encanta girar Nos encanta girar No te marees, Ana No, no me mareo Hay que ver qué bien lo hemos pasado, eh Lo hemos pasado de rechupete Ahora que me suenan las tripas Sí, yo también tengo hambre ¿Tenéis hambre, chiquitinas? Pues os preparo enseguida en un santiamén la cena Estrellitas, no olvidaros de suscribiros a nuestro canal Sí, es fácil porque se llama como nosotras Nuestro canal se llama Ani y Una Nos queda muy, 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 muy poquito para llegar a los 5 millones de suscriptores Sí, 5 millones de suscriptores Ay, ay, a mí me va a dar un patatú Sani, un patatú ¿Estás bien, Ona? Estoy de maravilla, estoy de maravilla Estrellitas, suscribiros al canal 5 millones, 5 millones de suscriptores Qué barbaridad, eh Qué barbaridad, pero cuánta gente Hombre Si te gusta verlas, te encantará tenerlas Minuco, Ani y Ona Feliz cumpleaños